Y 오 portilla, que me la mata... Que pites! Que pites! Llevando por mi, tío! Oye recorró que le están cogiendo la paseja, mientras eh! Vamos avanzando, con Ike, no te preocupes! ¡Eh! ¡Ahí tuve el calico detrás! ¡Oh, qué mierda que están detrás! ¡Vamos a ver! ¡Va, va, va! ¡Pues aquí! ¡No me puedo ir! ¡Ya te abro! ¡Ya te abro! ¡Tiene cojones! ¡El paquetón del Antonio dando puertas como las mariconas del avión! ¡Yo! ¡He ido a atender a los vecinos cojones! ¿Qué está haciendo? ¡Este cae Luis! ¡Este cae Luis! ¡Me cago en los muertos muertos de los vecinos! ¡Ha asaltado! ¡Ha asaltado el helicóptero! ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¡Antonio! ¡No! ¡Que eres la mujer del Villanua! ¡Jajajajaja! ¡Ermilla! ¡Vas ahí ya, no! ¡Hala, mire! ¡Ya está dando... ya te... eh! ¡Hijos putas! ¡Hijos putas! ¡Hijos putas! ¡Si! ¡Uy qué miedo! ¡Uy qué miedo! ¡No! ¡Vamos a ver por culo que me estoy dando los incontrolitos! ¡Ay, tío! ¡No te lo digo a ti! ¡No te lo digo a ti! ¡Salad! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video